Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mira, lleno de información valiosa, porque vamos a recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema interesante, como cada semana que está con nosotros, y es cuando los niños nos recuerdan nuestras fallas, y como yo siempre digo, los niños son nuestros maestros y nuestras maestras, así que ellos, mira, pueden dar ahí, al, en el punto, y, y recordarnos nuestras fallas. Además, vamos a recibir a Tanisha Hernández de Beauty Panda by Tanisha, y Tanisha es maquillista profesional, ella es tatuadora, artista plástica, y, eh, tiene una licencia en finanzas. Qué interesante combinación, y por qué la invité, más adelante, te vas a enterar por qué invité a esta talentosa joven. Además, la autora puertorriqueña Lorna Robles, viene a hablarnos sobre su primer cuento infantil, titulado Las tres hermanas de Boriquén, que yo estoy enamorada de ese cuento. Así que, con eso y más, arranca Emociones con Sabor, y si nos estás escuchando, es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito, 1530 AM, 98.3 FM, y a través de Radio Leo 1170 AM. Oígame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico, sí, mire, norte, sureste, oeste, centro de Puerto Rico, están, a esta hora, conectados con Emociones, con Sabor, pero a través del mundo también. ¿Por qué? A la misma vez, si usted se conecta a través de Facebook Live, nos puede ver, no solamente escuchar, nos ve y nos escucha. Y, además, mira, te invito a que si todavía no tienes la aplicación de Radio Grito, inmediatamente, después de Emociones con Sabor, bueno, pues vayas a el mercado de aplicaciones, y bajas de forma gratuita la aplicación de Radio Grito, y bueno, ahí vas a tener, vas a poder disfrutar de toda la programación que ofrece Radio Grito desde la mañana hasta por la noche. Oiga, YouTube, también estamos ahí. No, no te puedes escapar de nosotros y de nuestros extraordinarios colaboradores e invitados, perdón. Bueno, estoy contenta, estoy contenta, y muchas veces las personas me escriben por la red de Madeline, tú siempre estás contenta. Bueno, hago todo lo posible por elegir estar contenta y elegir el lado positivo de las cosas. A pesar de que hay muchas cosas pasando en Puerto Rico y en el mundo entero, mira, en Puerto Rico, una noticia maravillosa y felicito a la gran familia de nuestra escuela, que es una escuela alternativa en Puerto Rico, en Caguas, en Loíza, perdón, en Loíza y en Vieques, y ellos han sido la primera escuela alternativa por ser acreditada por la Middle State Association. Y no solo eso, es que es la primera escuela alternativa con esta acreditación en el Caribe y en Latinoamérica. Es que cuando decidimos hacer las cosas en grande, oye, nadie nos come los dulces. Y estoy contenta porque es en el área que tanto amo y de la que tanto hablo, el área educativa, que es la base, es la base de todo un pueblo. Y nuestra escuela es una escuela muy peculiar. Comenzó siendo una escuela alternativa para jóvenes que dejaban la escuela por alguna razón u otra. Ya no eran parte del sistema público de enseñanza. Y entonces, Justo Méndez, junto, unido a Ana Iris Guzmán Torres, pues se unieron para desarrollar esta escuela. Y empezaron solamente por jóvenes, pero ya tienen también nuestra escuelita, que entonces sirve a los grados primarios. Pero lo maravilloso de la escuela, de nuestra escuela, es que también integra de forma casi permanente a los padres, a los padres, a esos tutores de estos niños y de estas niñas y de estos jóvenes. Y un punto más allá, estos niños y estos jóvenes tienen voz y voto en las decisiones que se hacen en la escuela, en términos de lo que se va a estudiar, cómo se va a estudiar, en los términos de los presupuestos, términos administrativos. O sea, ellos salen de esta escuela con una educación realmente integral. Y esa parte integral en esos primeros etapas de estudio es primordial, es básica. Así que yo felicito grandemente a las personas que elaboran en nuestra escuela, porque mira, realmente la han puesto en la China. Maravilloso. Hay que seguir, hay que seguir este ejemplo de nuestra escuela, y es posible, porque si una escuela alternativa lo hizo, vamos, escuelas que ya están bajo el Departamento de Educación, pues podemos hacerlo, claro que sí. Yo también tuve una escuela maternal alternativa rompiendo el cascarón. Y mire, se puede hacer la diferencia, claro que sí. Por otro lado, se hace la diferencia, ¿sabes qué? Con el calentamiento global, que es mucho catarro, alergia, influenza o micoplasma. Igual el COVID sigue por ahí. Yo que he estado fañosa, he estado ahí con ese catarrito, que me cogió cariño, pero no tanto, no tanto. Pero si me escuchas así, graciosa de voz, bueno, es que si me cogí este catarro, mira, el calentamiento global tiene que ver con todo esto. Y es interesante, porque afirma una doctora especialista en alergias, que mientras más largas sean las estaciones del año, o sea, que el verano se extiende, y ese calor y esa humedad que trae el verano, se extiende, o de la misma manera, los lugares donde se ven claramente las diferentes estaciones del año, y hace mucho frío, y que hay nieve en todo momento, si eso se extiende, bueno, pues, todas las esporas, los pólenes de los árboles, pues también, en términos de la primavera y del verano, se extiende, y ahí llegan a nosotros, entonces, de una forma más prolongada, las alergias, los catarros, las personas asmáticas también se afectan, así que, mire, definitivamente, el calentamiento global llega para quedarse, pero vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con eso, porque nos podemos cuidar de alguna manera. Las recomendaciones de esta doctora especialista en alergia es que, mira, si eres asmático, ten cerca tus medicamentos, que sean tus amigos, cerquita ahí, en la mesita de noche, tienen que estar esos medicamentos, si eres una persona alérgica, de la misma manera. Oiga, y yo le digo a estas personas alérgicas y asmáticas, que prueben formas alternativas, comenzamos hablando de educación alternativa, pues, mira, maneras alternas de cuidar nuestra salud, y tenemos aquí en Emociones con Sabor, un gran colaborador, que es Wilfredo Matías, que nos habla cada semana sobre el uso maravilloso de los aceites esenciales, y el efecto que tienen en nuestra salud. Así que, mire, todas las semanas comenzamos con nuestro colaborador, Wilfredo Matías, que lo puede buscar en las redes sociales, y a mí, con este catarrito que me ha dado, me he ido solamente por la parte natural, y los aceites, mire, de romero. Le voy a adaptar mi fórmula, que me la dio Wilfredo Matías, de Wilfredo al natural. Mire, aceite de romero, aceite de tea tree, aceite de lavanda, y aceite de eucalipto. Eso, una gotita de cada uno en la palma de la mano, lo pasas por la garganta, por detrás de las orejas, por la planta del pie, porque se absorbe, y mira, yo estoy casi nueva, me falta un poquito la nariz, pero ya, más nada. Bueno, así que, ya sabes, todo esto, cerca de la mesita de noche, en lo que, ahora en Puerto Rico, comenzó a cambiar el clima. Ahora, pues fue que comenzó a cambiar, así que, en lo que nuestro cuerpo se ajusta, pues mire, nos va, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero sí, decidimos comer bien, utilizar estas, estas terapias alternativas, y las terapias tradicionales. Claro que vamos a estar bien, mire, y vamos a estar mejor, si llama, a pura energía, sí, si tú llamas a pura energía, a los expertos, en energía renovable en Puerto Rico, mira, te van a dar una orientación completa, sobre los diferentes productos, en energía renovable, que ellos ofrecen, ya sea para la residencia, o, para los pequeños, medianos, o grandes, negocios, llámalos, al 787-230-9070, 787-230-9070, pura energía, mire, el sol es gratis, y necesitamos energía 24-7, además, la energía renovable, aporta, a nuestro planeta, y hablando de calentamiento global, pues mire, la decisión que hay que tomar, es, llamar a pura energía, 230-9070, con el 787 de prefijo, 787-230-9070, y, a dónde más debe llamar, mire, a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, oh sí, donde todo comenzó, mire, ellos tienen dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla, y la otra en la carretera 107, en Borinquen, los puede visitar presencialmente, pero también puede llamarlos, o ir a su página, www.aguacob.com, y ellos le van a decir, mire, le van a hablar primero de los servicios, maravillosos, sobre las ofertas, los ofertones que ellos tienen, porque verdaderamente, hay ofertas para todo, durante todo el año, definitivamente, así que, es bueno ser parte del movimiento cooperativo, en Puerto Rico, porque mire, usted es socio, y es dueño, y aquí en la Margo Un Dulce, si usted es socio, es dueño, tiene voz y voto, en las decisiones que se toman, para el beneficio, de los socios, y los dueños, pues mire, cooperativa, cooperativismo, eso es lo que hay, bueno, mira, es importante, aclarar por aquí, que una vida saludable, se nutre de decisiones, como saludables, sencillo, verdad, vida saludable, decisiones saludables, una, tiene que ver, con la otra, definitivamente, porque cada elección, que hacemos en nuestra vida, nos condiciona, nos condiciona, definitivamente, mire, algo tan sencillo, como, me baño, yo no me baño, eso tiene, eso condiciona nuestra vida, no solamente con nosotros, sino las personas, que están alrededor nuestro, este, es algo sencillo, que digo, muchas veces, en mis conferencias, pero es así, oiga, comer bien, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas, decidir, qué relaciones, sociales, nosotros tenemos, cómo desarrollamos, esas relaciones, interpersonales, también, condicionar nuestra vida, nuestro presente, bueno, pues mira, primero, hay que cuidar nuestro cuerpo, y nuestra mente, definitivamente, hay que tomar decisiones, saludables, para nuestro cuerpo, y para nuestra mente, porque si nuestro cuerpo, está bien, está sano, está fortalecido, nuestra mente, también, está fortalecida, pues mire, definitivamente, vamos a tomar, mejores decisiones, y vamos a tener, mejor calidad de vida, otro punto, mire, cambios, de hábito, hay que ver, qué hábitos tenemos, qué cosas hacemos, todos los días, de nuestra vida, y cada, a cada hora, porque el día tiene 24 horas, no estamos haciendo cosas, 24 horas, buena parte, por lo menos, de 7 a 8 horas, debemos estar descansando, y teniendo, teniendo un sueño reparador, pero siempre estamos haciendo algo, y muchas veces se repite, y estamos estableciendo, o hemos establecido, hábitos, pues hay que ver, si esos hábitos, nos llevan, a tener, un estilo de vida saludable, que aporte, a nuestra vida, si no, si no lo estamos teniendo, vamos a hacer, unos cambios, en esos hábitos, para que, entonces, esos hábitos, funcionen, a favor nuestro, y de las personas, que están alrededor, porque realmente, no vivimos solos, otro punto, para tener, tomar mejores decisiones, y tener, una vida más saludable, mire, organizar, la agenda, en términos de todo, lo que tengamos que hacer, pero, mire, necesitamos, de nuestras horas, del día, sacar, un tiempo, para nuestra higiene física, y que, que es nuestra higiene física, bueno, pues, hacer ejercicios, de la manera que ustedes, se, puede hacer, ya sea, zumba, aeróbicos, oiga, acueróbicos, que son fabulosos, y tienen, muy bajo impacto, en nuestro cuerpo, otra cosa, puede ser caminar, una caminata vigorosa, o una caminata, también, consciente, presente, y que sea terapéutica, de diferentes maneras, pesas, bueno, hay, hay muchas maneras, de cuidar nuestra higiene física, así que, hay que organizarnos, para que esto, suceda, ok, y esa es una manera, organizar nuestra, nuestro día, para que sucedan, una parte, de nuestro día, sea, enfocado, a nuestra higiene física, nos va a llevar, a tomar, mejores decisiones, para tener, una mejor calidad de vida, otra cosa, mira, ay, 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 cuando usted vaya, a Fan Pop, que es uno de los, supermercados, que más me encanta, y que es parte de Emociones, con Sabor, que está ubicado, en la carretera, 459, en Aguadilla, bueno, cuando usted vaya, al supermercado, sea consciente, de que de repente, cae en ese, en ese carrito, hay que estar pendiente, hay que estar consciente, de que se lleva, de que, cómo vamos a hacer esta compra, que nosotros vamos a hacer, y mire, esa decisión, de lo que se lleva en el carrito, que sean más frutas y vegetales, o que sean más galletitas, mantecados, y todo ese tipo de cosas, eso va a tener, una, una consecuencia, en nuestra calidad de vida, y en las decisiones, que tomemos, otra cosa es, el descanso, del que hablé, anteriormente, mire, es importantísimo, tener un descanso, y un sueño reparador, y para, tener ese sueño reparador, hay que tomar, unas decisiones, que nos va a llevar, a una mejor calidad de vida, como por ejemplo, dos horas, antes de dormir, mire, fuera, los, los electrónicos, la, el ejercicio físico, dos horas antes, no, porque nos va a alterar, y yo doy fe de eso, que como me alteraba yo, antes de, antes de dormir, hacía ejercicio en cualquier momento, porque me gusta, pero yo dije, ¿sabes qué? No, y cambié ese hábito, y me ha funcionado maravillosamente, así que ya sabes, ya sabes, mira, vamos a sentarnos, vamos a tener una introspección, y si queremos, tener una vida más saludable, es cuestión de tomar, unas decisiones, más saludables, mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa, vamos a estar hablando, con nuestro psicólogo, Héctor Coca, sobre cuando los niños, nos recuerdan, ay, 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 nuestras fallas, así que, no te vayas, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Hay un lugar, donde la tecnología, y la medicina se unen, donde nos apasionamos, por atender bien, a nuestros pacientes, ese lugar, es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano, se ha colocado, a la vanguardia, de la tecnología médica, y hemos tomado, todas las precauciones, para que tú, y tu familia, estén seguros, cuando necesites servicios, de salud, visítanos, en el nuevo Hospital Buen Samaritano, de Aguadilla, el mejor lugar, para mantenerte saludable, hagamos la matemática, si pagas 200 dólares, de luz mensual, pagarás 2 mil 400 dólares, en un año, y 24 mil dólares, en 10 años, ¿no estarías mejor, invirtiendo ese dinero, para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión, para ti, pura calidad, puro servicio, pura energía, 787-230-9070, o puraenergiapr.com, nacimos en el corazón, de Aguadilla, para brindar, a nuestros clientes, la oportunidad, de lograr sus sueños, y concretar, sus metas, somos tu verdadera, cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados, 74 años, nos hemos solidificado, como la cooperativa, de la comunidad, aguadillana, gracias, a nuestra familia, de socios, hoy, nos mantenemos, a la vanguardia, con productos y servicios, que cumplen, con las necesidades, de cada uno, de nuestros socios, fundadores, en la cooperativa, de Aguadilla, siempre estaremos contigo, cooperativa de Aguadilla, tu verdadera, cooperativa, pura calidad, puro servicio, pura energía, energía, confiable, y de vuelta, a emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero, y de vuelta, a emociones con sabor, ya estamos, con nuestro colaborador, Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando, sobre un tema, que me puede asustar, un poco, yo no sé, ustedes como padres, pero a mí, y es, cuando los niños, no recuerdan nuestras fallas, ah, como que estamos, que somos espejos, o algo así, ¿cómo estás Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí, más bien, saludos a todos, igualmente, igualmente, bueno, ¿de qué se trata esto? Este tema tan interesante, yo tengo la experiencia, hace tiempo, terapia, de niños, que son traídos, a mí, porque están, desafiando, miembros, miembros, y por eso, es bien común que suceda, y yo, yo lo trato, pues como, como una situación, verdaderamente, donde este niño empieza a tener unos problemas de conducta, deprimido, en los, perdón, pero cuando yo me pongo a hablar con este adolescente, este niño, él muy centrado, o esta adolescente, o esta niña, muy centrado, me dicen, lo que pasa es que aquí en mi casa, mi mamá, está todo el tiempo, cantaleteándome, y como con muchas actividades, y ella no me escucha, o te dicen, mi papá, se pone como, se pone así como que contesta, y está como de mal humor todo el tiempo, y grita, y cuando tú vienes a analizar bien lo que te trae este menor, lo que te está queriendo decir, es que en su casa hay un clima, que no es un clima saludable, y cuando él confronta a sus papás con algo que es racional, y que tiene la razón, entonces lo que recibe es un regaño, cállate la boca, y entonces como él sigue, funciona, y lo que no está bien, pues entonces, traído a mí, porque supuestamente el menor tiene un problema de conducta, y entonces, yo me tengo que hablar con este menor, antes que no, yo tengo que validar, decir, en tu casa se está gritando, tú tienes toda la razón, no se debería gritar. Héctor, yo te estoy escuchando, que vas y vienes. Ok, espérate, déjame darle aquí. Ah, donde me fuiste. Bueno, Héctor está hablando, sobre Héctor Coca, nuestro psicólogo, está hablando sobre el tema, de cuando los niños no recuerdan nuestras fallas, y específicamente, estábamos teniendo un problemita de, de audio, problemita técnico, que lo estamos resolviendo rápidamente, y nos estaba explicando, que muchas veces en su consulta, los padres, llevan a sus niños, o a los adolescentes. Hola, perdón. No te preocupes, aquí estamos. Estaba llamada, y me corté yo. Así que, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, eh, lo primero que yo hago, es validar a este niño, porque todo lo que está diciendo, tiene razón, nosotros tenemos la mala costumbre, sobre todo gente que son de mi generación para atrás, de ver el que un niño te confronte, y te diga, estás equivocando con esto, se ve como una falta de respeto. Sí, es cierto. Y eso yo creo que tú recuerdas, esa crianza, yo la recuerdo también, tú no podías, este, contestar nada. No. Tú no podías mirar a los ojos, tú no podías, entonces, ¿qué pasa? Ni cuestionar tampoco. Ni cuestionar, entonces, eso abre la puerta, para que cualquier agresor pedófilo, pueda hacer con lo que quiera, porque cuando un adulto quiere hacer, yo me tengo que llevar a cualquiera que quiera abusar. Y lo otro es que, mientras menores somos en edad, más autocéntricos, por lo tanto, todo lo que está pasando, yo me creo que lo provoco yo. Y eso, un impacto en autoestima. Nuestro niño empieza a confundir, y no solo se confunde, con lo que es correcto, con lo que es racional, sino que él entiende que él molesta al adulto, y que cuando no es así. Así que, por el hecho de que sean menores de edad, no quiere decir que ellos no tienen razón, nuestro niño escucha, y siempre escuchamos las explicaciones, y analizando la explicación, dándonos cuenta de lo que no es racional, de lo que sí lo es, lo que no es racional, nosotros sin meternos con él, y nos metemos con la conducta, decimos, mira, esto no puede ser así, porque no puede ser así, vamos a decir, una sola vez, no muchas veces, si él se empeña en algo que no puede, pues, problema de él, pero ya tú se lo explicaste una vez, esa primera explicación es importante, pero si tu niño le está diciendo cosas, que son ciertas, lo que le va a ver, es ver a un adulto, que asume responsabilidad, por sus errores, y dice, ¿sabes qué? Discúlpame, tú tienes razón, yo lo voy a hacer mejor, la próxima vez, ese es el mejor modelaje, para tener un niño, que funciona socialmente, de manera adecuada, y no tiene problemas de comportamiento, porque él analiza, y cuando está equivocado, él no tiene problemas, y mira, no lo hice bien, ahora, si tú eres un papá, que vas a aprovechar, la desventaja intelectual, en que se encuentra el menor, y la inmadurez, y aprovecharte de eso, para abusar de la autoridad, te tengo noticias, él se va a llenar de ti, y él va a empezar a utilizar los recursos tuyos, aún en tu contra, y no te va a agradar, él empieza entonces, a justificar lo injustificable, porque él tiene que salir bien, no importa lo que sea, entonces, va a formar un americocha, en la comunicación, y lo que vamos a estar, es criando a un niño, para salir allá afuera, a tener problemas sociales, donde quiera tener, y los problemas sociales, tienen que ver, con la posibilidad, del problema de salud mental, nuestra especie, es de grupo, y el que no funciona bien, el grupo, lo que le espera es, condiciones de salud mental, es de salud mental, es de salud mental, hola, 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 ahora Héctor, ahora, puedes repetir eso último, por favor, el que tiene, nuestra especie es de grupo, y quien tiene problemas sociales, está cultivando un problema de salud mental, y para eso, estamos preparando a nuestro niño, cuando no le enseñamos, asumir responsabilidad por sus actos, y le modelamos un comportamiento, de lo que yo diga, es lo que va, y tengo que ganar, no importa, si lo que estoy proponiendo, es irracionalidad absurda, y lo lanzamos, con dificultades, en la interacción social, lo que le va a crear, unos problemas de salud mental, tremendo, y lo expone, al uso de drogas, y al uso de alcohol, sobre todo, wow, wow, hasta dónde llega, por eso, a esa extensión, puede llegar, porque, que ese niño, termine usando drogas, alcohol, y termine con problemas de salud mental, son procesos, que han empezado, en la casa, desde antes, claro, es totalmente prevenible, los papás, no tienen más, no tienen forma, menos que sea con la guía del psicólogo, no tienen forma, de ver cómo, lo que se ha estado haciendo, es saludable, evolucionó, con los años, a ese resultado, que están viendo ahí, ok, y te pregunto, Héctor, cuáles pueden ser, algunas situaciones, que comúnmente, se pueden vivir, en la familia, que, que llevan al niño, a esta situación, esto de confundir, a los niños, con mensajes contradictorios, es terrible, ok, ejemplo, porque él empieza, pues que, un día, resulta que, él haber tenido, su juicio, para hacer algo, y fue un juicio, correcto, resulta que un día, se le felicitó por eso, y cuando usó su juicio, para tomar una decisión, porque tuvo que hacerlo, y las cosas no salieron bien, entonces le caímos encima, tú eres el más malo, que un día, la otra parte, que tú quieres mucho, es bien buena, pero el otro día, es bien mala, que un día, existe una información, que no debiste traerme, porque los niños, no llevan, ahí trae información, ya no pasó nada, pero otro día, te salí comiendo, porque yo lo que quiero, es comerme al otro, me trae la información, y tú me la traes, entonces, ese niño, ahí viene, llevando información, entre adultos, este niño, que no está viendo, como adultos, manejan bien, sus impulsos, todos esos mensajes, que crean contradicción, y crean, construyen creencias, incorrectas, de lo que es el manejo, de la situación, y algo, yo creo que pasa mucho, en el proceso de divorcio, en los procesos, de divorcio, es terrible, si no se llevan, si no se llevan, de la manera, el divorcio, no es el problema, ok, la gente se divorcia, todos los días, y la gente, está hablando, a cada rato, es como manejamos, el proceso, el cambio, protegiendo, la integridad, de la rutina, del niño, y protegiéndolo, de que él no esté metido, en los adultos, pero entonces, en estos procesos, de cambio, los adultos, se confunden, y meten al niño, en el rollo, y lo dejan ahí, para no tener, que dar cara, al otro adulto, que yo no quiero verlo, ni en pintura, pero tengo que comunicarme, con él, y entonces, el niño, es el que lleva, y trae información, y lo destruimos, se destruye, a este niño, y obviamente, nadie es responsable, una parte, te va a decir, eso es su papá, y la otra, te va a decir, esa es su mamá, y la realidad, es que los dos, lo están haciendo, aunque sea de forma pasiva, el que protege, de verdad, se queda callado, y cuando la otra parte, está influenciando, lo que hacemos, es referir, al departamento, de la familia, no seguir, batallando, viendo al niño, que se está afectando, y me imagino, que en escuela, también se puede ver, a través del bullying, se puede ver, a través del bullying, en la escuela, correcto, que es la segunda institución, de mayor influencia, en nuestra formación, pero, el bullying, por lo general, de la escuela, tendría que tener, un nivel de integridad, para ser más grande, la posibilidad, de que no funcionen, bien, es que lo que está sucediendo, está sucediendo, en la casa, y si es bullying, fuerte en la escuela, la casa es responsable, de intervenir, así que, la casa, siempre, siempre, ese es el sitio, donde, nosotros, tenemos protección, y debemos tener, sentido de seguridad, y cuando ocurren cosas, salir, estas figuras, de protección, a eso mismo, actitud protectiva, a ver, qué está pasando, y a protegernos, y a asegurarnos, de que no nos vuelvan, así que, por eso, como tú, siempre recomiendas, somos los adultos, y esos padres, esas madres, que hay que aprender, a trabajar, con nuestros niños, y hay que aprender, a ser padres, como siempre, tú recalcas, en este programa, yo hago mucho énfasis, en esto, y, al principio, si no tengo una idea, entrar a buscar orientación, sobre esto, pero, a veces, yo llevo un proceso bien, pero llevo una situación, que no trabajo, que yo no sé, pues, entonces, para eso, podemos sacar cita, con el psicólogo, para esa situación, con esto, que hago con aquello. Excelente, mira, Héctor, donde las personas, se pueden comunicar contigo, yo estoy en el 430, el 933, en el 410, 2894, el psicólogo, Héctor, con que, que, en el 530, el sabor, a las dos, se le paden. Eso es así. Bueno, cuídate, cuídate, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Un abrazo, cuídense, felicidades. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa, vamos a estar hablando con, Tanicha Hernández, de Beauty Panda, by Tanicha, así que, no se vaya, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Hay un lugar, donde la tecnología, y la medicina se unen, donde nos apasionamos, por atender bien, a nuestros pacientes, ese lugar, es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano, se ha colocado, a la vanguardia, de la tecnología médica, y hemos tomado, todas las precauciones, para que tú y tu familia, estén seguros, cuando necesites, servicios de salud, visítanos, en el nuevo Hospital, Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar, para mantenerte saludable, hagamos la matemática, si pagas 200 dólares, de luz mensual, pagarás, 2 mil 400 dólares, en un año, y 24 mil dólares, en 10 años, no estarías mejor, invirtiendo ese dinero, para ti, un sistema de energía, renovable, de pura energía, es una inversión, para ti, pura calidad, puro servicio, pura energía, 787-230-9070, o puraenergiapr.com, Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito, y líneas de crédito, para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755, o nuestra página www.aguacoop.com, y nuestras redes sociales, Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra invitada, Tanisha Hernández, de Beauty Panda by Tanisha. ¿Cómo estás, Tanisha? Saludos, Madeline, muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar la invitación. Antes de comenzar a hablar con Tanisha, yo les cuento que ella es maquillista profesional, es tatuadora, es artista plástica, y tiene una licencia en finanzas. Todo eso por el mismo precio. Así es ella. Ella tiene 27 años, está comenzando en la vida, y es madre de una niña de cuatro años. Cuéntanos, Tanisha, yo llego a ti, porque una colaboradora muy querida nuestra, me envía tu información acerca de tu participación en la película Black Panther, Wakanda Forever. Y entonces ella me envía esto, ya sabe que me encanta, yo vengo del área también de las artes y del teatro, e inmediatamente me comuniqué contigo. ¿Cómo comienza tu camino en el área de las artes y del maquillaje profesional? Wow, para comenzar desde pequeña, estaba bien interesada en las artes, yo hacía un dibujo, y mi mamá venía el otro día con más materiales, para yo seguir experimentando. mi interés por el maquillaje comenzó a la edad de 14 años, empecé a experimentar con los maquillajes que tenía mi mamá, y de momento me hice un tigre completo en la cara, y mi mamá dijo, wow, yo no esperaba eso. Y entonces, esa misma semana, recuerdo que me pagué unas clases de maquillaje sabatina, después de la escuela, y me certifiqué como maquillista sabático, en realidad, y después pues fui educándome en el campo del maquillaje, y todo evolucionó a que pues somos trabajadores por cuenta propia, y no tenemos una base financiera permanente, porque dependemos de los trabajos que hacemos, de vez en cuando, los clientes a veces no son constantes, y de ahí entonces viene mi preparación financiera. Ah, ok, ok. Y sí, para asegurar, asegurar ese, ese piso financiero que es importante, oye, es importante para también, no solamente la subsistencia individual, sino para seguir evolucionando en el área de, en tu área, en cualquier negocio. Correcto. Luego, mi papá me conectó con una maquillista de Caguas, que era body painter, ajá, y pues estuve como un internship con ella por dos años, hasta que llegué a los 18 años y trabajé en ventas de maquillaje hasta, hasta los 23 años. Wow, o sea, que ya a los 18 todavía has tenido una buena experiencia entre educación y, y ese internado que hiciste con la, con la body painter. Yes, correcto. Qué bueno, qué bueno. Yo entré un interés del maquillaje y me estoy desenvolviendo en esa área, en diferentes trabajos, películas locales y, desde siempre, he sido fanática de las películas, la producción detrás de una película y pues me fui moviendo en ese mismo campo hasta que las oportunidades fueron llegando. Qué bien. Y tu, y tu talento hablando por sí solo y abriéndote oportunidades porque así es. Gracias a Dios. Porque es una, es un campo bien competitivo y requiere una, este, una preparación mayor y ese tipo de maquillaje. Cuéntanos de esta, de esta película que recién, este, estrenó en la sala, ¿verdad? No sé si todavía está, pero la de Black Panther. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegaste ahí? Pues mire, esto fue un jueves que me llamó mi colega Gigi Román, bellísima persona, me dice, mira, el sábado ¿qué tienes que hacer? Y yo, bueno, tengo trabajo, yo tengo un full day aquí en el Tattoo Shop y yo dije, bueno, dependiendo del trabajo, si es más de lo que yo me gano en el Tattoo Shop, pues podemos, podemos negociar. Nada, decidí rápido que lo iba a coger y al otro día no tenía, la urgencia era que al otro día teníamos que hacerme la prueba de COVID. O sea, era un time frame bien pequeño. Fui al hotel a hacerme la prueba de COVID y el papel tenía el logo de Disney. A todas estas, yo no sabía, no sabía, me estaba metiendo. ¡Oh! ¡Qué bien! Entonces, yo firmé y rápido que salí y ya me llamó bienvenido a la producción de Black Panther Wakanda. ¡No! Y yo fue like, ¡Wow! Desde los cinco días que ellos estuvieron firmando aquí en Puerto Rico, trabajamos un día 18 horas consecutivas, entonces llegamos a las cuatro de la mañana a comenzar a maquillar, desmaquillar a lo último para salir de noche. con todo esto bien agotador y fue un ambiente de rush constante. Fue espectacular porque, o sea, estuve, estaba en diferentes traducciones locales, pero esta fue mi primera mega película y fue bien impactante, bien placentero y espero seguir moviéndome dentro de la industria del maquillaje para películas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, porque es otra cosa, es otra cosa. Mira, te pregunto, ¿estuviste en el área de maquillar a los a los artistas en general o alguna, estuviste colaborando con algún maquillaje fantasía como diría yo o específico de efecto? No sé si has visto la película que hay como unas criaturas de la parte rival que son completamente azules. Ajá. Entonces, seguimos haciendo todos esos maquillajes azules para escenas del pasado de enamor. Ok. La que sale que hace la mamá de enamor yo la maquillé con su Stimpus porque todo, no era solamente el maquillaje de cuerpo completo, eran prótesis, habíamos que aplicar y quitar prótesis, maquillarlos por encima que fue un trabajo que wow, para usar todo el conocimiento de maquillaje que tenía. Exacto. Qué bien, qué bien. Oye, pues te felicito verdaderamente. ¿Y qué es lo próximo, Tanisha? Espérate, tenemos que hablar antes de qué es lo próximo del área de los tatuajes. Cuéntame. Yo sé como le había mencionado, mi interés por el arte ha venido desde muy pequeña y se me dio la oportunidad hablando con el padrastro de mi mejor amiga que es tatuador en esa misma tienda que si me interesaba hacer un apprenticeship para la tienda. Ajá. Y entonces comencé como aprendiz de la tienda y poco a poco me estoy desenvolviendo porque siempre me interesó desde joven veían mis dibujos guau, esto para un tatuaje se vería brutal, deberías tatuar, deberías tatuar, nunca lo vi como algo que iba a ser porque me estaba educando en el campo del maquillaje y eso, pero de verdad que llegó la oportunidad, me desenvolví, gracias a Dios, tengo mi propia estación en la tienda. Y aquí estamos permanentemente. ¿Dónde están ubicados? Esto es Lipson Inc. en Plaza Escorial, Carolina. Estamos listamente al lado de la Lips Garden. Ah, perfecto. Fácil de llegar. Sí, disculpen, que tengo un uniforme del trabajo y estoy aquí en esta casa. Excelente. Bueno, ahora sí, la pregunta que te hice anteriormente, ¿qué es lo próximo? Bueno, lo próximo seguimos trabajando aquí, tatuando, embelleciendo, es la piel de todos los que llegan aquí y seguir moviéndome en el campo del maquillaje lo más que pueda. Buscar más producciones, verificar. Ahora mismo, para 2023, ya tenemos una producción local de horror, vale mencionarlo. Qué bien. Vamos a estar trabajando con esta filmación a finales de julio. Ay, excelente. Excelente. Y eso también, o sea, esa visión se extiende a las películas, a las producciones internacionales. Esperemos. Esperemos. Porque si algo yo tengo bien claro es que no me quiero ir de la isla. María, me leíste la, aquí me leíste la mente lo próximo que te iba a preguntar. Si planificabas quedarte o en algún momento si hay que brincar el charco se brinca. Exacto, pero si brinco el charco sería algo temporal. porque de que vuelvo y me quedo aquí en Puerto Rico lo hacemos. Excelente, sí, porque se puede hacer y se puede hacer bien y hace falta y hay muchas producciones locales. El cine en Puerto Rico se sigue desarrollando, no ahora, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo y también hay muchas producciones internacionales que llegan a Puerto Rico todo el tiempo. No nos enteramos de todas, pero sí llegan todo el tiempo. Así que Tanisha, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Madeline. De verdad, sigue ahí, sigue plantando banderas en y fuera de Puerto Rico, de verdad, y gracias por aceptar la invitación de Emociones con Sabor. Alguna, te pido, ¿verdad?, que le des algún mensaje a esos jóvenes que te están escuchando y que te puedan ver como es diciendo, mira, estoy escuchándola, yo, es posible que yo vaya por ese camino. Pues mire, nada es imposible, te escuchará clichoso, pero nada es imposible y si una promesa ya me hice a mí misma es que el tiempo es bien valioso, la vida es muy corta y no te puedes quedar sin cosas que quieres hacer. Así que los sueños que estás en realidad y hace poco, de hecho, estuve hablando con mi mejor amiga este sueño de ser maquillista para películas, de momento lo dejé en un gabinete porque se sentía muy grande para mí y ahora que se me dio la oportunidad, yo la llamé con este sentimiento de llenura y contentura como que, mira, lo hice, llegué y eso no va a ser la última. Así que, eso sería mi mensaje, el tiempo es valioso y no es para estar desperdiciándolo en cosas inmediatas. Excelente, sí, que todo lo que cuesta, mira, todo lo que vale, cuesta, pero más vale ir paso a paso pero nunca quitarse. Tanisha, éxito y gracias por haber estado con nosotros. Un placer, aquí a la orden siempre. Cuídate mucho y feliz Navidad. Igualmente. Bueno, ya escucharon a Tanisha Hernández de Beauty Panda by Tanisha que puedes entrar a la página de ella en las redes sociales Beauty Panda by Tanisha y va a haber fotos espectaculares de tatuajes, de los maquillajes, de todo un poco y un poco también se ve la visión que tiene ella mientras estaba revisando su página. Yo decía, sí, a través de esa mirada, a través de algunas publicaciones se puede ver lo que hay es el reflejo de lo que ella es. Así que, un placer haber conocido a esta joven que recién está empezando y me encantó el mensaje. Mire, no hay que quitarse y el yo no me quito no puede ser un slogan de una organización solamente. Mire, no se puede quitar uno, hay que ser constante, consistente y los sueños se hacen realidad. Más claro que eso, no canta un gallo. Lo importante es ser consistente, creer en nosotros y en nosotras, creer, ir por nosotros. Mire, si tenemos días malos, hay 500 días buenos. Y también, como muy bien dijo Tanisha, mira, ella habló de las personas que están alrededor de ella, nunca llegamos solos a la cima, siempre hay gente al lado izquierdo, al lado derecho, atrás, al frente, siempre hay mucha gente. Así que, no nos quitemos nosotros, muchas veces nos quitamos y nos metemos en una cuevita para que nadie haga lo que uno hace. Mire, realmente lo mejor que hay es contar con las manos que están al lado nuestro para levantarnos, darnos la mano y seguir caminando junto a nosotros. Hay gente que se queda en el camino, hay gente que sigue, pero lo importante es que no perdamos la fe en nosotros mismos. Así que, mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Lorna Robles, autora puertorriqueña del cuento infantil Las Tres Hermagas de Boriquén. Así que, no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2,400 dólares en un año y 24,000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755 escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com visitando nuestra página web www.aguacob.com en nuestras redes sociales Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor ya estamos con nuestra invitada la autora puertorriqueña Lorna Robles quien nos va a estar hablando sobre su primer cuento infantil titulado Las Tres Hermagas de Boriquén que yo estoy enamorada de esa historia pero antes de hablar con Lorna que ya está conectadita mira les quiero aclarar y comentar que Lorna Robles es una profesional de las comunicaciones con más de dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento y que por primera vez estrena su primer libro libro infantil y está comprometida con los niños y con dejar un legado maravilloso en nuestra en nuestra cultura digo yo cultura porque los niños no se quedan niños crecen y entonces ese legado lo van a dejar a los que llegan a los que siguen saludos Lorna y bienvenida muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Emociones con Sabor gracias me siento super feliz y honrada gracias a ti de verdad por la oportunidad bueno Lorna tienes un bagaje inmenso en el área de la producción y de las comunicaciones y llega un momento en que según lo he leído verdad los reportajes que te han estado haciendo tú dijiste ok necesito break la producción yo también vengo de producción y es un mundo maravilloso pero bien fuerte de más de 24 horas al día de trabajo y en un momento dijiste dame un momento dame un break yo necesito pensar necesito retomar unas cosas y llega esta historia hermosa de las tres hermanas de Boriquén hermagas de Boriquén nos puedes contar compartir un poquito sobre ese proceso claro voy a tratar de hacerla breve porque el tiempo yo sé que apreña pero como tú bien dices sabemos que esto es una industria que hay que apasionarle y gustarle verdad para poder estar aquí porque no es fácil y en el caso de nosotras las mujeres se nos hace un poquito más retante quizás que a los hombres todavía llevo sobre 20 años trabajando comencé trabajando en Telemundo con el productor Tony Mogena con su socio Bobby Martino en los eventos luego de ahí pasé a trabajar con el cartel Records de un artista Daddy Yankee aquí en Puerto Rico de la mano verdad del equipo de trabajo para todo lo que era Yankee en su inicio hasta recientemente cuando llega el COVID como nos pasó a muchos y ahora ¿qué? se detiene todo un poco todo se detiene y de momento nos encontramos como que mirándonos toca mirar para adentro exacto que es donde mejor se puede mirar donde mejor se puede mirar y tú sabes que es sanador pero la rutina el ajoro las responsabilidades todo ese ruido nos limitan y nos evitan tener ese momento así que pues cuando llegue el COVID ¿qué podemos hacer? trabajar con todo lo que está pasando y aunque era algo que no fue quizás casual o uno premeditadamente lo estaba haciendo simplemente tocaba y llegaba el momento que la inquietud estaba allí así que yo me replanteo ok ¿qué está pasando? ya yo llevaba unos años en una búsqueda ¿verdad? íntima de espiritualidad de sanación de mucho trabajo interno y yo sentía la necesidad yo decía Dios mío yo quiero servir yo quiero servir eso es lo que a mí me llena y obviamente yo soy mamá tengo una que cumple 15 años la semana que viene y una chica de 6 entonces son dos etapas bien distintas y he sido una mamá muy distinta ¿verdad? con ambas soy dos personas diferentes de mamá lorna y buscando todo eso me adentro a tratar de empezar a reconectar con mi esencia con esas cosas que uno olvida por las responsabilidades la rutina y el seguir haciendo en vez de ser así que yo decía ¿qué era eso que cuando uno es chiquito uno ¿verdad? siempre anhelaba hacer y ser que es algo que la gente te llama para hacer que se te da fácil siempre el escrito ha sido una parte de mí que hay quienes me conocen saben que es algo que está muy palpante y yo estudio y tengo un bachillerato en redacción para los medios de Sagrado Corazón lo que pasa es que la vida de las comunicaciones me llevo por otro camino cosas que pasan así que en ese proceso de mucha mucha indagación yo vengo a sanar mucho con mi niña interior y empiezo a reconectar con esa niña que estaba ahí aguardada tranquilita pero que me estaba dejando saber que ella necesitaba volver ¿verdad? a ser feliz y a retomar eso que le gusta que su corazón hace sonreír y empiezo otra vez a escribir comencé haciendo redacciones creativas para un grupo de mujeres emprendedoras que todavía ¿verdad? laboró con ella con sus proyectos y yo tenía esta inquietud de hacer un cuento infantil desde el 2015 dándole un protagonismo a Jesús como ¿verdad? el propósito verdadero de la Navidad y siendo el ángel el que dio las buenas nuevas yo mi casa está llena yo tengo ángeles por todos lados aquí Navidad el arbolito así que me siento ¿verdad? ya esa semillita estaba ahí desde el 2015 luego de haber pasado ¿verdad? por un proceso también y cuando me senté en octubre del año pasado a escribirlo la palabra hermagas estaba muy palpante alrededor mío porque hay una comunidad de muchas mujeres aquí en Puerto Rico de sanación holística ¿verdad? de yoga de otro tipo de ambiente también de comunidad que se utiliza y por qué hermagas esa gente me dice pero hermagas hermagas o hermanas y yo bueno yo no tengo que ser tu amiga para poder crear algo mágico ¿verdad? entre colaboraciones y no tenemos que ser todas amigas para ayudarnos y sostenernos y trabajar en comunidad así que ese concepto de hermagas retumbaba mucho en mi cabeza siendo madre de dos niñas y tengo dos sobrinas también que son van a ser mujeres o yo decía ok yo esa inquietud yo tengo que hacer algo y aportar mi granito de arena sembrar mi semillito de alguna manera así que me puse a escribir y pues nada gracias a Dios ¿verdad? salió todo lo que es el cuento más que todo con este propósito de crear historias con propósito y conciencia para la familia aquí hay muchas cositas chéveres pero siento que hay temas que no se están tocando y que si tú desde chiquito no empiezas a tocarle a los niños cuando en la medida que vamos creciendo se nos puede hacer mucho más fácil el camino ¿verdad? y menos lacerado así que yo empecé a escribir escribí este cuento para resaltar obviamente como te dije sigue el significado de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús me vi en un momento dado abrumada por el duende ese que anda por ahí por muchas cosas que yo decía no es eso no es eso la Navidad y aquí como puertorriqueña y pensando en mi hermana que vivía en aquel momento también en Atlanta como la diáspora allá afuera también se siente tan todavía tan de aquí porque se han tenido que vivir porque quieren y entonces viviendo toda esa transformación en mi entorno quise hacer algo que no solo me apelara a mí aquí que soy la local sino también que mi sobrina es en Atlanta que mi hermana allá que mi cuñado que las amistades que ellos tienen allá se identificaron también y mujeres pues porque si no yo no soy del grupo feminista yo no yo soy bien neutral pero sé que si definitivamente nosotras las mujeres nos logramos realmente unir sin competencia en colaboración ayudando a la otra por más clichoso que suene pero la realidad es que somos distintas nosotras tenemos una sensibilidad que Dios nos las puso ahí por algo por algo creamos por algo que podemos dar vida y la magia que se crea cuando nos unimos correcto la magia que se crea es y yo todo eso lo pude en verdad lo pude vivir y en base a mi experiencia porque obviamente esta es mi experiencia no necesariamente es la de las demás personas surgió el tema surgió el libro surgió el cuento quise resaltar la puertorriqueñidad si tú ves la portada del libro que la voy a mostrar aquí rapidito sí es bien de Puerto Rico oh sí son tres hermanas las personas que nos están escuchando a través de las ondas radiales es una ilustración hermosa de tres hermanas si me la puede bueno por aquí yo la tengo es una una hermana blanquita de pelo rojo ¿no? y vestida con ataviada de rojo y amarillo otra vestida como de española la otra india con el pelo largo negro y la otra que está vestida de amarillo africana de colores con colores en la ropa violeta azules brillantes esas son las tres hermagas y me encanta que al final de las tres hermagas del título hay una flor de magas eso me encanta hay una flor de magas este sí ese fue bien pensado este diseño y el crédito se lo doy a mi hermana porque ella fue la que me dijo tienes que poner la flor de magas en todos lados y yo le digo sí definitivo y mira que sin que me quede nada por dentro con honestidad te digo cuando yo escribo hermagas estoy pensando en el término todo el tiempo y yo estoy diciendo yo las quiero a ellas yo hice mi research yo las busqué en personajes yo les quise dar una vida y una identidad y yo decía todas tienen que tener la flor maga la flor maga y después que ya yo estoy con el libro ya impreso y todo y yo digo oh my god hermagas magas tiene la flor maga yo enfocada en el concepto nada es casualidad nada es casualidad y realmente pues nada es un cuento que está hecho en rimas que es bien fácil la lectura para los niños y busca el conectar como en mi proceso pues el conectar con esos talentos que todos tenemos y que están aquí para servir en propósito sobre ellas pues son unas magas en la cocina y hacen unas comidas brutales me encanta me encanta porque emociones con sabor claro trabaja con las emociones y con el sabor que nos da la comida y que sobre todo nos une nos une como seres humanos porque quizás no todo el mundo le gusta cocinar pero a todo el mundo le gusta comer y nosotros los puertorriqueños cualquier excusa es buena para la fiesta y para comer así mismo por eso es que ellas van con su comidita de navidad a Jerusalén a llevarle la comidita a María y a José te pregunto Lorna ¿dónde se puede conseguir el libro? mira el libro está a través de mi plataforma lornarobles.com y se están haciendo en vivo a Estados Unidos y a parte de la isla que todavía no ha podido llegar y aquí en el área metropolitana lo tiene la librería Aparicio Casa Norberto en Plaza Transamérica y si está en la librería educativa que tienen varias sucursales en Mayagüez en Arecibo en distintas áreas de la isla excelente pero se pueden comunicar a tu página nuevamente ¿cuál es? lornarobles.com lornarobles.com más fácil olvídese y entonces ahí lo compra yo voy a hacer mis envíos porque yo tengo dos sobrinos que están en Estados Unidos tienen niños y definitivamente las tres hermagas van para allá que bella gracias Lorna muchas gracias por haber aceptado la invitación mucho éxito y bueno aquí a ver si puedes unir otra hermaga a tu equipo de trabajo después de ahí nos comunicamos tengo mucha magia que colaborar gracias cuídate mucho un abrazo éxito Madeline feliz navidad igual para ti igual a ti y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y de radio Leo 1170 AM nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao gracias por sintonizar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm a través de red 93.7 FM 1200 AM Radio Grito cumbres 1470 AM y 106.3 FM éxitos 1530 AM y 98.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico